Yo me dediqué a, como ya sabés, yo soy docente, pero bueno, hemos tenido que dar clases virtuales, entonces desde casa trabajamos y aproveché el tiempo que me resta para la elaboración de chocolates artesanales. Esta pandemia, lo que sí yo puedo decir, que me ha dejado mucho redito en lo que es la elaboración de chocolates artesanales. Yo hace muchos años que tengo cursos hechos en repostería y en chocolates, con un alemán, Linnon Brauer, que hizo los cursos en Río Cuarto y ahí asistí a todos esos cursos que él hizo. Y bueno, ahí aprendí la elaboración del chocolate, que bueno, es una de mis pasiones, la repostería y lo que es la chocolatería es otra de mis pasiones, junto con la docencia. Y este tema, digamos, como vos lo planteás, de la pandemia, del quedarte en casa, ¿de repente abrió una veta importante? Y abrió, sí, abrió un nuevo camino. Abrió un nuevo camino, viste que hay muchos que, bueno, tratan de ir cambiando sus trabajos, porque a veces ese trabajo no lo podés cumplir, porque no podés asistir. Y bueno, yo vi como una forma también de entretenerme, porque también, como te digo, es una de mis pasiones, la elaboración de todo lo que es chocolates y regalos artesanales. En realidad, el negocio está puesto, si bien es un, digamos, puede ser un kiosco, pero la idea, la idea en este caso, es trabajar con las mismas golosinas y los mismos chocolates, pero haciendo regalos especiales. Entonces, se pueden armar ramos de golosinas, se pueden trabajar cajas de chocolates, y, bueno, esos mismos bombones con diferentes rellenos, porque vamos adquiriendo, a medida que van saliendo diferentes rellenos, se van adquiriendo diferentes rellenos, diferentes formas. Y bueno, se ha trabajado, te digo, muchísimo. Yo, por ejemplo, para las ventas del Día del Padre, me sobrepasaron las ventas para el Día del Padre, para el Día del Amigo. Pero, si bien te digo, no se han vendido, no se hacen cosas demasiado caras. Claro. Se va hasta un límite, más o menos, entonces, que es más o menos el límite que vos sabés que la gente puede comprar. Pero lo que es en cuanto a chocolates, la gente está consumiendo una barbaridad. El hecho de que estamos en casa, de que no nos podemos mover. Así le entra la ropa. Bueno, a todos nos pasa, ¿viste? Con unos kilitos de más, vamos a salir de esta pandemia. Bueno, por lo menos si nos toca, que nos agarre bastante fuerte. Marina, ahí vemos justamente en pantalla, si Marcelo puede tomar específicamente, por ejemplo, vemos un producto que es de una marca muy reconocida, al lado de un producto artesanal. Exacto. ¿La gente plantea, busca esa diferencia? ¿O dice, no, dame ese y después vuelve por el mismo? Te digo que se lleva mucho más el producto artesanal. Ajá. Te digo por qué. El tema de los otros productos como vos estás nombrando, la línea Felford. Hay un marro y hay un Felford. Exacto. Hay una línea Felford con la cual trabajo. Porque, bueno, tenés también esa gente que le gusta seguir con lo tradicional, el Felford, lo de Arcor, que también le gusta. Pero la diferencia es que vos, en lo de Felford o en lo de Arcor, tenés que pagar la marca. Claro. Entonces vos te encontrás con un bombón, por ejemplo, un medallón de menta que en Felford te sale 45 pesos y, por ejemplo, vos lo podés encontrar, el mismo medallón de menta hecho artesanal por 20 pesos. Claro. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Vos con las marcas tenés que pagar el producto. Bueno, hay gente que... Yo empecé con todo lo que es artesanal. Hay gente que por ahí también me pidió de la línea Felford y, bueno, también se trae la línea Felford y Arcor. El que quiere, paga. Pero te digo que realmente con los productos artesanales he trabajado muy lindo. Vemos en vos que tenés un comercio establecido, pero también hemos visto un montón de chicas desde la economía informal, ¿no? Que han incursionado en la elaboración de chocolates, en la elaboración de repostería y demás. Y este tema de la venta, digamos, al por mayor y la gente que busca una alternativa para producir y generar sus ingresos, también, digamos, le viene muy bien. Sí, me parece bárbaro. Lo que vemos en el Facebook, viste cómo se han incrementado las ventas. Yo, por ejemplo, empecé con lo que es Facebook e Instagram. Cosas que por ahí no eran tanto de lo mío, pero bueno, empecé a incursionar también en ese tipo de redes sociales. Y realmente veo que vende. Veo que vende y vende mucho. Mucho venden las redes sociales. Que el sol salga para todos. Exactamente, exactamente. Yo este año, por ejemplo, me dediqué a todo lo que es la chocolatería. Este año no elaboro tortas y postres. Pero bueno, tengo un montón de gente que viene a buscar los productos de repostería. También. Viene a buscar el dulce de leche. Viene a buscar el dulce de leche suelto, las cremas chantilly, los mousse, los chips de chocolates. Entonces, bueno, es decir, no elaboro, pero sí vendo los productos para que ellos tengan. Yo en este momento estoy trabajando con productos de buena calidad. Hace muchos años que empecé a trabajar con esos productos y no los dejo porque realmente son muy lindos. Tal vez son un poquito más caros, pero realmente no te van a fallar. Me sonrío por debajo del tapabocas y quiero terminar la nota de la siguiente manera. ¿Te dan ganas de volver a clases así o no? Sí, sí. Sí, tenés ganas de volver a clases. Sí, porque es como que vos ya tenés un mediodía establecido en la escuela, ¿me entendés? Y otro mediodía yo lo dejé para lo que es el negocio, pero ese mediodía del contacto con los chicos, del contacto con las demás maestras, esa vivencia en la escuela se extraña, se extraña. No es lo mismo cumplirla en forma virtual y estar con los celulares y la computadora, las reuniones virtuales, no es lo mismo. Bueno, se extraña el mate, que no sé si cuando volvamos vamos a poder, no creo, pero bueno, se extrañan los ratitos de esos también de recreo, se extrañan los chicos, el abrazo de los chicos, el cariño y el afecto, que ahora en este momento, eso es lo que creo que todos extrañamos. Nosotros estamos acostumbrados mucho al abrazo de los chicos, al beso cada vez que llegan, al beso cada vez que se van de la escuela. Y eso sí se extraña, eso se extraña bastante, sí. Bueno, y que sea el retorno entonces de la mejor manera y a seguir trabajando, si no, mientras tanto, en esta otra parte dulce. Y bueno, mientras tanto, ahora estamos, nos queda una semanita más de vacaciones, pero mientras tanto, mientras estamos en casa, bueno, seguimos trabajando con todo esto que tenemos. Y que gracias a Dios podemos abrir y podemos compartir con la gente.